Yo soy Kuki Bensky, artista plástica, tengo 58 años y bueno, me encanta lo que hago Me dedico al arte en general, o sea, trabajo con la pintura, con instalaciones, con fotografías, con videos Yo trabajo con el erotismo, que para mí el erotismo es vida Y no trabajo con el sexo explícito, o sea, me gusta más que haya como un misterio, como una sorpresa Una sensualidad, una poesía del erotismo Que la persona que observa mi pintura se sorprenda o se deje llevar por la fantasía también Que le insinúe cosas Yo creo que para ser sensual uno tiene que ser lo más auténtica o auténtico posible Eso, porque si uno es artificial y lo calcula todo y prepara ciertas cosas Es difícil despertar en el otro una fantasía o una atracción Yo creo que uno tiene que ser lo más natural posible Y ser vital, no sé, que te salga del espíritu, de esa vitalidad Me refiero, por ejemplo, a una persona que es gorda puede ser totalmente sensual Una persona que tiene cierta edad también puede tener cierta sensualidad O sea, no tiene nada que ver eso Pero quizás el mercado sí muestra que una persona ya pasada tal edad no tiene sensualidad Una persona que es gorda no puede producir erotismo en el otro Y no creo que sea así A mí me gusta mucho, por ejemplo, estar entre medio de lo que es travieso, ingenuo Y a la vez erótico, o sea, que tenga ese doble mensaje Porque el juego también tiene mucho que ver con el erotismo Entonces yo trabajo con las gejas, que también la geja es como símbolo de alguna manera del erotismo Pero quizás por todo, ¿no? No solamente por su condición de geja, sino por todo lo que despierta Esa fantasía que despierta la geja o todo lo que es oriente No solamente por su condición de geja, sino 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 por su cond juegos infantiles, muchas cosas también tienen cierta sensualidad y cierto erotismo, porque yo creo que todo tiene que ver con el erotismo, entonces bueno, trabajo con esos elementos, con el color, con los brillos, que también dan para mí sensación de vida, de erotismo, de sensualidad, pero por ejemplo los juguetes eróticos para adultos tienen que ver, por ejemplo un patito vibrador o un osito no sé qué, de repente yo los comparo con Winnie Pooh o todos esos juegos o figuritas que usan los niños, o juguetes que de repente despiertan en el adulto cierta, o sea, no sé cómo explicarte, ciertas comparaciones hago con ese juguete con los juegos para adultos, eso por un lado, después bueno, todo lo que es, como te decía, las geishas, su atuendo, su peinado, todos los accesorios. El color por ejemplo del arco iris, el color así, luz, la luz para mí es fundamental y que los colores vibren, que sean fuertes, que sean contrastantes, que cuando yo lo veo me produzcan felicidad y alegría y me crezca el corazón de felicidad y eso es lo que quiero también transmitir a la persona que lo ve, esa felicidad que me produce el color, esa alegría transmitirlo a la persona que lo está mirando, al espectador, que le dé placer, que le dé alegría, que se divierta, que le dé vida, los brillos, los nacarados, los metalizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!